Deje todo sin resolver Me llevan, me llevan, me llevan Por calles sin nombre la experiencia tan vital Que no puedo galificar, ni siquiera adjetivar Cuanto más simple mejor sonreír y rodar Una tierra que cae no se detiene No se detiene No se detiene Una piedra que cae no se detiene No, 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 no No se detiene 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 Una piedra que cae no se detiene No se detiene No se detiene No se detiene Una piedra que cae no se detiene 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 ¿Dónde vas? Palomita de cornisa, intentas huir, pero tu vuelo es corto. Como la caída de una hoja del otoño, idéntica caída de mi alma en la tristeza. ¿Qué cosa es la que necesitamos ahora, aparte de los cimientos y de todas estas? Estructuras cuadradas de cemento. Quiero saber, eso es lo que salgo a preguntar. Arlequines y payasos, este circo es un fracaso. ¿Por qué no me haces sonreír? Díganme por qué, quiero saber, por favor. Díganme por qué, quiero saber. Díganme por qué, quiero saber, por favor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fuego, incendio, autobomba, bombero ¡Guau, perro, miau, gato! Por favor, clemencia, demencia Es que no tiene nadie a casa una sonrisa Quiero saber Eso Es lo que salgo a preguntar Arlequines y payasos Este circo es un fracaso ¿Por qué no me hacen sonreír? Dígame por qué Quiero saber Por favor, dígame por favor ¡Gracias! Arrequines y payasos, este circo es un fracaso, porque no me hacen sonreír, dígame por qué, quiero saber. No quiero más, vivir a la colvena, somos idiotas, o somos de madera, trabajando para pagar la deuda, nada en los bolsillos, y en el cuello una cuerda, no quiero sufrir. No quiero más, vivir en la colvena, salir volando, y sálvese quien pueda. Esperando toda la vida entera, que las cosas cambien, ojalá pronto sucedan. No quiero sufrir, quiero ser feliz. Ahora... No quiero sufrir, quiero ser feliz. Quiero vivir en un lugar que se pueda vivir, que se pueda. Quiero vivir en un lugar que se pueda vivir, vivir en la colvena. Quiero vivir en un lugar que se pueda vivir, que se pueda. Quiero vivir en un lugar que se pueda vivir, vivir en un lugar que se pueda vivir. Vivir en la colvena, vivir en la colvena. Vivir en la colvena, vivir en la colvena. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Corazón de hielo no siente nada Timpos desesperados por pechos postizos Camas revueltas, dientes sin hijos ¿Pero dónde? ¿Pero dónde vamos a parar? ¿Saben dónde? ¿Dónde? Vamos a la ruina total Uh, cuánta gente hay en el infierno Uh, cuánta gente Uh, cuánta gente hay en el infierno Uh, cuánta gente Es que nadie en la vida se ha portado bien Todo seducido por papi Lucifer Uh, cuánta gente hay en el infierno Uh, cuánta gente Uh, cuánta gente ¿Dónde hay en el infierno? Uh, cuánta gente Uh, cuánta gente hay en el infierno Es que nadie en la vida se ha portado bien Uh, cuánta gente hay en el infierno Uh, cuánta gente hay en el infierno Es que nadie en la vida se ha portado bien ¡Suscríbete al canal! 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 Un corazón late como un tambor Late un corazón, late un corazón, late un corazón El pícero de la jungla Un corazón late como un tambor Late un corazón, late como un tambor Un corazón late como un tambor Date un corazón late como un tambor Date un corazón late como un tambor A donde vas, no me sigas atrás A donde vas, no me sigas atrás A otro lado, con tus pulgas Perro es mi amigo, no se lo que hace Me echan de casa, si vuelvo con el A otro lado, con tus pulgas Perro sobroso Perro sobroso Me lo imagino, ahuyando la luna Con su patria izquierda, rasgando las puertas Vagamundeando potas de desiertas Con hambre y con frío por la vía muerta A otro lado, con tus pulgas Perro sobroso A otro lado, con tus pulgas Perro sobroso Perro sobroso Perro sobroso Perro sobroso Perro sobroso Perro sobroso Perro so 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 No sigo un máximo, soy su socio del club Porque es un chingo, yeah, yeah Nunca deja de hablar, nunca deja de hablar Más de lo mínimo, mitómano, estratosférico Nunca deja de hablar, era un chingo bárbaro Inteligente y práctico, ahora es un estúpido Se hizo socio del club Porque es un chingo, yeah, yeah Nunca deja de hablar Nunca deja de hablar Yeah, 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 yeah Chingo, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Chingo, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Chingo, yeah, yeah ¡Gracias!